Bienvenidos amigos de Centro Occidente a su programa Actualizando. Mi nombre es Paola Duque y hoy vamos a estar haciendo un recorrido por el mundo deportivo en torno a la situación actual y crítica de la Selección Nacional de Fútbol. El día de hoy me acompaña un experto en la materia, Luis Alonso Paz. Bienvenido. Gracias Paola, saludos para ti y para toda la gente de esta también mi casa, de Somos. Así es. Y bueno, no tan experto, pero tratamos siempre de estar indagando el día a día de todo lo que tiene que ver con el deporte, en mi caso especialmente el fútbol, que es lo que más me apasiona. Amplio conocedor en la materia entonces. Sí, más que todo el fútbol nacional, como te digo, me apasiona desde hace muchos años. Ya son 27 años en esto, 26, 27 años y pudiésemos tener por vivencia, más que por referencia a muchas cosas de lo que suceden en el fútbol de nuestro país. Así es. Bueno, el día de hoy vamos a estar debatiendo sobre el tema actual, sobre la situación actual de la Selección Nacional de Fútbol. Bien sabemos que no ha sido el arranque esperado para Noel San Vicente. ¿Cuál fue el inicio de este problema, Luis Alonso? ¿Cuál fue el detonante para que la Selección Nacional de Fútbol tuviera este decline en cuanto al fútbol se refiere? Mira, te hablaba de 27 años, de los cuales 15, pudiésemos decir que ha sido lo que Venezuela ha tenido ese nacimiento, para no decir crecimiento, porque de 15 años hacia atrás nosotros ni siquiera ganábamos un partido, muy parecido a lo que está pasando ahorita, bajo otro concepto por el tema mediático, porque la gente ya no nos llamamos la cenicienta, sino la Selección vino tinto. Y creo que definitivamente lo que está sucediendo ahorita es un proceso generacional que posiblemente muy pocos lo podemos o lo pueden entender bajo el concepto de la llegada de un nuevo técnico a la Selección Nacional. Se ha dicho y se ve como si el técnico fuera un mesías, como que, por decirte algo, Mauriño, por ejemplo, ahorita le está yendo muy mal en Inglaterra y ya le están pidiendo su cabeza, que se vaya de su equipo, nunca dirigió, no es director técnico de una Selección. Y pareciera que dirigir un equipo de fútbol, donde los jugadores son empleados, es como muy diferente a dirigir una Selección Nacional, donde los jugadores deben, por ética, por razón lógica, defender, acomode el lugar la camiseta del país. Por amor también. Por amor, sí, exactamente. Entonces creo que esto es un tema como de una metamorfosis, una mutación que está sucediendo. Todas las selecciones han pasado por altibajo. El detalle es que nosotros posiblemente, por no haber llegado nunca a un mundial de mayores, porque nosotros sí hemos ido a mundiales de fútbol y clasificando, no es invitado, si sub-17, sub-20, ahorita las muchachas acaban de clasificar en una categoría, siempre uno decía que la sub-17 o sub-15 para los jóvenes era muy similar, pero ya de la sub-20 en adelante hay como mayor equilibrio, o en este caso desequilibrio de aquellos equipos grandes hacia los equipos pequeños. Y Venezuela acaba de clasificar a un mundial de categoría sub-20 en femenino, lo que demuestra que es como una contraparte, lo que no pueden hacer los hombres lo están haciendo las mujeres, en este caso no es la selección de mayores de mujeres, sino la sub-20. Pero creo cuando me preguntas la situación como tal, creo que es un tema, te lo repito, es un tema generacional que se suma mucho a lo que significa en este momento también el psiquis o la psiquis del venezolano como tal, pareciera que como que todos lo queremos resolver de hoy para mañana, y si yo no estoy de acuerdo con algo, entonces tenemos que bajar a la Santa María, porque no me gusta, pues pareciera que fuera eso. Muchas críticas se han generado con respecto a la llegada de Noel San Vicente, ¿qué hubiese pasado entonces en este arranque premundialista si hubiese estado César Farías? Mira, primero César Farías renunció a la selección, él no lo sacaron, Richard Páez renunció a la selección, él no lo han sacado, yo creo que por la mente de ninguno de nosotros, los que estamos metidos en el fútbol, pasaba la continuidad de César cuando él mismo se retiró para irse a dirigir en el fútbol de México, por cierto no le fue del todo bien. Yo creo que a César Farías, esta palabra a mí no me gusta decirla, porque uno siempre la utiliza cuando los resultados no se dan, cumple un ciclo. ¿Dónde está un libro que diga que alguien cumplió un ciclo? El único ciclo sería estudiar de primero a quinto año, ya cuando me gradué cumplí mi ciclo de bachillerato. Claro, pero en este tema se conocen los ciclos, el ciclo Farías, ahora el ciclo Noel San Vicente. Sí, pero es que la palabra ciclo no son cuatro partidos, es que ese es el gran detalle, la palabra ciclo no era imaginarnos que los jugadores, valga la redundancia, iban a jugar de esa manera. Sí, la palabra ciclo no significaba de que todos los partidos iban a comenzar perdiéndolos, como ha sucedido en estos cuatro partidos. La palabra ciclo no estaba permitido así. Sí, yo siempre rememoro unas palabras del técnico Richard Páez Monzón, que él dice, cuando a mí me entregó la federación el sartén caliente, ellos pensaban que yo me iba a quemar, porque eso fue lo que hicieron con Richard, lo mismo que hicieron con Noel. A mí no me gusta decirle chita, de verdad que me cuesta mucho, me parece un apodo tan despectivo. Entonces Noel dice, y Richard dice, lo que no se imaginaban ellos es que yo tenía muchos trapitos y nunca me quemé. Eso lo dice Richard, hablando de su proceso evolutivo. A Noel San Vicente le entregan la selección con seis meses de retraso. Venezuela, recuerda que mientras termina la época de Farías, duramos seis meses sin técnico, parecía como que no valía la pena, no importaba, faltaba todavía un año para arrancar la eliminatoria, que faltaba más de un año para la Copa América. Y bueno, yo creo que por ahí también comenzó mucho eso, que le dieron una selección a Noel San Vicente con la mentalidad, como llaman en la preparación física, hay los microciclos, y están los macrociclos, digamos que se lo dieron con la intención de arrancar con un macrociclo sin haber pasado con microciclos. Claro, en la selección no existe eso, porque todos son jugadores profesionales y vienen de sus equipos, pero lo que quiero dar a entender es que no le dio tiempo de preparar por lo menos un panorama donde posiblemente los jugadores le estén saboteando el trabajo, posiblemente hay una mano peluda detrás de todo esto, posiblemente todavía la sombra de César Farías se mantiene dentro del equipo. Muchos podrán no coincidir conmigo por esto, es más fácil votar a uno que votar a veinte, es lógico. Eso también lo ha dicho Noel. Ajá, es más fácil. Y obviamente los resultados no se le han dado. Ahora, cuando Noel dice, por ejemplo hoy, lo decía en la rueda de prensa del viernes once, decía o dijo que él nunca ha atacado a los jugadores, nunca ha dicho que por culpa de los jugadores se han perdido, pero sí ha dicho que se están cometiendo errores muy infantiles, que obviamente no pasa ni siquiera en un equipo, ni en estos jugadores. Entonces, se genera suspicacia. Y estamos en un país donde la suspicacia a veces es más importante que hasta la noticia como tal. Él también ha manifestado que la responsabilidad recae en todos y ha hecho mucho énfasis en el todos. Es decir, hay culpa de la Federación Venezolana de Fútbol, hay culpa de los jugadores y hay culpa del cuerpo técnico. Así lo ha manifestado. ¿Recae entonces esa responsabilidad en la Federación Venezolana de Fútbol al esperar tanto tiempo para entregarle la selección nacional a un técnico? Lo que pasa es que yo creo que la culpabilidad, la culpa de que él habla no es la culpa de la Federación, en este caso, de esos seis meses. Porque si yo estoy claro que me van a entregar ese producto tan tarde, no lo acepto. Para después estar culpándolo, no lo voy a aceptar. Yo asumí ese reto y tiene que cumplirlo. Además, ya los técnicos de selección, por eso se llama seleccionadores, porque lo que hacen es seleccionar. Él no le va a enseñar a Luis Manuel Seija, por cierto campeón de Copa Suramericana, no le va a enseñar cómo va a jugar el fútbol si viene de ser campeón. O a la Inbaroja no le va a enseñar cómo salir en una jugada de pelota aérea. Pudiera de repente la estrategia, la táctica, sí, vamos a cuidarnos de Paraguay porque tiene mucho juego aéreo y fulano y fulano es muy bueno jugando de esta manera, eso es otra cosa. Pero entonces ha fallado esa estrategia planteada por Noel San Vicente en donde no se ha podido engranar a la selección. Yo insisto, la gente a veces no le gusta mucho, pero a mí todo esto me genera suspicacia. Yo insisto con la suspicacia, insisto por el tema, no es que esté atacando a los jugadores, pero es como que tú me propongas a mí narrar mañana fútbol en otro medio de comunicación que no sea este o que no sea a los que yo pertenezco y de repente de la noche a la mañana mi voz falle o empiece a equivocarme más de lo que a lo mejor me equivoco normalmente. Sí, eso va a generar dudas o me pongas a redactar una nota de prensa en un partido de fútbol y pareciera que estuviese escribiendo kikimbolo o cualquier otro deporte. Es decir, prestaría para suspicacia, cualquiera puede pensar, epa, incluso la suspicacia aumenta mucho más cuando Juan Arango, cuando Juan Arango que es un referente del fútbol venezolano, dice me voy porque no me siento motivado. Esa no se la compro yo a nadie. Yo me puedo ir de un medio de comunicación porque no me siento motivado. Mira, me voy de Somos, me voy de fiesta, me voy de cualquier otro medio porque no me siento motivado. Es lógico. Claro, pero de una selección nacional. Después de la selección no hay más nada. Y sobre todo Juan que ha manifestado en reiteradas oportunidades su amor por la vino tinto. Y lo ha demostrado en la cancha. Sí. Entonces, si tú me dices a mí, Luis se retiró de Somos para irse para otro canal. Bueno, se fue para otro canal. Más dinero, lo que sea. Más comodidades, lo que sea. Pero que un jugador diga, me voy porque no me siento motivado. Después de ahí, ahora si me dicen, no, es que ahora Juan va a jugar para la selección de Colombia. Está bien. Claro. Pero es la selección del país que él nació, que lo vio crecer, la gente lo vio crecer. Entonces, yo creo que también, no sé, me parece y por eso insisto, la suspicacia está muy, muy marcada en todo ello. Siento que los jugadores se dejaron llevar por algo. Pues por algo que no tengo tampoco certeza de lo que pueda ser. Bueno, Luis Alonso, ese algo lo vamos a estar debatiendo al regreso porque es momento de hacer nuestra primera pausa. Pero usted no se mueva porque al regreso estaremos debatiendo mucho más sobre el actual panorama de nuestra selección nacional. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.